Os queremos compartir nuestro proyecto denominado Ciberayudantes. Es un proyecto que hemos creado hace no mucho, en el que interactuamos con niños de quinto y sexto de primaria y les ayudamos a que naveguen con seguridad en las redes sociales. Básicamente lo que queríamos nosotros era que los alumnos que estaban iniciando en las redes sociales pudieran tener a alguien con el que hablar y con el que sentirse seguro a la hora de preguntarnos alguna duda de cualquier tema que les surja. Es un placer presentaros al ponente que nos acompaña hoy. Él es José Martín Aguado, profesor de Geografía e Historia y miembro de Empantallados. Me gustaría que os imaginarais que estáis en una sala, más bien en un despacho. Tu horario es de 9 de la mañana a 8 de la tarde. Y a mis compañeros en esa sala que os habéis imaginado delante del portátil, con el Excel abierto, les dije me marcho y soy profesor ahora. Si tú juntas aquello que se te da bien, tus habilidades personales y luego unes a un trabajo que generalmente estás a gusto, estás contento, sin quererlo, te puedes convertir en un influencer. Pienso, influencer, y me viene directamente, no sé muy bien por qué, una chica en una Infinity Pool es una imagen, creo yo, desfigurada de lo que se supone que tiene que ser un verdadero influencer. ¿Qué necesidad tenemos de que haya ese tipo de influencers que entiendan, y que no es fácil esto, que entiendan que lo mejor que puede hacer una persona es poner al servicio de los demás sus talentos? Puedes pensar, ok, José, te compro la idea, te la compro, pero ¿cómo se come esto? ¿Cómo me convierto en influencer? Hay que pensar un para qué, sea auténtico. O sea, muéstrate cómo eres, diferenciate. En esta vida hay muchos obstáculos, pues en las redes sociales también hay obstáculos. Voy a poneros tres canciones de tres grupos que a mí me alucinan, y con ellos os voy a introducir como obstáculos que a mí estoy teniendo. Y no es más que un acompañante que lo vas a tener día tras día, si estás en redes sociales, que es el ego. Estás continuamente pensando en si tienes más o menos likes, si lo han compartido, qué comentarios están teniendo. ¿Qué es la envidia? Y eso ocurre. ¿Cuántas veces estamos en TikTok, en Instagram, en Snapchat o en Twitch? Y estás pensando en lo que hace el otro. Querer gustar a todo el mundo, querer que todo el mundo baile tu canción. Si me dedicara a grabar a mis hijos su día a día, su mañana, su despertar, le voy a bañar, he utilizado estos dodotis, no sé qué. Os aseguro que no tendría ahora 30.000 seguidores, sino 100.000. Ante todo eso, tenéis que tener, o tenemos que tener, como herramientas de volver a conectar con tu misión. En mi caso, es una persona, un lugar y una actividad. Hay alguien que me conecta mucho más, que es mi hijo pequeño, que va a cumplir un año y que nació con síndrome de Down. Lugar, en mi caso, yo soy católico, y el rezar. Y la tercera cosa, os he dicho actividad, en mi caso es el running. ¿Alguna vez has dudado de que esa misión tuviese que centrarse en las redes sociales? Creo que es bueno de vez en cuando hacer parones, porque permanezco, ¿no? Primero, porque tengo, vuelvo a esa idea de intentar ayudar a esas familias, esas redes sociales te pueden ayudar a conseguir mucho trabajo. Subimos contenido a redes más pensando en cómo nos van a juzgar o en salir guapos o en eso, en ver lo que va a provocar en los demás, más que en lo que significa realmente para nosotros el contenido que estamos subiendo. De vez en cuando es súper bueno el postureo, ¿eh? Pero que no pueda convertirse tus redes sociales en yo, 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 y depender tu autoestima de lo que piensen los demás. ¿Qué alternativas propones a la parte online que le ofrecerías a adolescentes como nosotros? Yo lo que sí que propongo es, tenemos de verdad, ¿eh? Y llevo unos días dándole vueltas que tenemos que limitar más el tiempo de móvil. Quería preguntarte en el ambollito más psicológico, ¿cómo pueden afectar estas redes sociales, tanto en niños como en adultos? A mí me ha ocurrido algunas veces jugando a videojuegos, que no te das cuenta, pierdes la noción del tiempo. Es lo que se llama un flow. Hay veces que es importante decirlo, oye, hemos empezado a las seis de la tarde, hijo mío, y tienes una hora, el sábado tienes una hora, pues a las siete. Os he dicho el tema de autoestima es súper importante, ¿no? Tema de anorexia, tema de bulimia, ahora mismo, para que sepáis, es un tema que preocupa mucho actualmente, el tema del suicidio.